Es eso, ¿no? A mí me da mucha risa esa cosa que aún se hace llamar la izquierda española, esa banda delincuencial organizada, porque viven asustados con el fantasma de Franco, pero caminan sobre las ruinas de lo que Franco dejó. Y esa es la verdad absoluta de España. No sé para qué necesitan una ley de memoria histórica si ustedes ya en estos años, y especialmente en los primeros, y luego lo remató Zapatero y ahora el figura, como le llame Eurico, ustedes se cargaron el legado más grande de Franco, que es la clase media. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que con la costumbre de eso que llaman el estado de bienestar, que es el fetiche español de lo que para nosotros en Venezuela era tenemos petróleo, somos ricos, sobretexto de eso, se los funden a impuestos, y luego andan como los viejitos de, no sé, de 80 años, que se paran frente al telediario y medio sale escribada a hablar de las pensiones. Ajá, y total, ¿me van a subir la pensión? Y entonces sí, te la van a subir 20 euros, pero te van a clavar después 60 cuando vayas a hacer la compra. Entonces, eso por un lado, ya del sistema español es sumamente punitivo en lo fiscal, y entonces cualquier pretexto, otra cosa, antes de que se me olvide, tienen aquí una payasada que se llaman tramos del IRPF, que es una verdadera payasada, porque según esto, el que más tiene, más paga. Oiga, si usted agarra y dice que de 60 mil para arriba va a aumentar los impuestos, usted está desincentivando a que las personas se esfuercen en tener más ingresos porque se los van a clavar más duro. Entonces, con todas esas premisas en la cabeza, llega este señor, dice, me voy de España, y el gobierno, el gobierno este, y ojo, es que en esto, en lo económico, tal vez el PP no, pero es que es parte de su cultura. Agarra y dice, ah, sí, pues entonces te voy a dar por donde más te duele. Y ahí hay dos autores que escriben una cosa que se llama autoritarismo competitivo. Son Steve Levitsky y Lucas. Esto es un autoritarismo competitivo. ¿Por qué entonces te lo rematan con la dosis de propaganda? Yo veía esta mañana a un señor de apellido Garea en una de esas tertulias matinales justificando esto, ¿verdad? Diciendo, esa empresa se ha enriquecido a expensas de España. Oiga, pues que le dieron los contratos por adjudicación directa, hasta donde yo sé, porque si fue así, entonces hay que cargarse al gobierno que le ha dado los contratos por adjudicación directa a Ferrovial y a cualquier otra empresa. Y de paso a medios de comunicación en los que él ha trabajado y que resumen jugosas. Hasta donde yo sé, Ferrovial o cualquier empresa del ramo de la construcción, cuando va a hacer una obra pública, asiste a una licitación, licitación, entrega un pliego, un concurso licitatorio, entrega un pliego y la que ofrezca la mejor oferta, pues el Estado la contrata. De modo que, con esto lo que quiero decir es que Ferrovial no le debe nada a España, como España tampoco le debe nada a Ferrovial, más que su presencia aquí generando empleos. Porque esos señores, lo que hayan cobrado, lo cobraron por un servicio que prestaron, por la contraprestación de un servicio. Si un español no tiene claro que su trabajo cuesta, que su trabajo vale, y que usted no está pidiendo nada regalado, sino que usted simplemente, a través de una compensación monetaria, recibe una compensación por el trabajo que usted hace, si usted le está agradecido al Estado por pagarle su trabajo, pues es prácticamente lo mismo que si usted le da las gracias a un cajero automático por darle el dinero que es suyo, porque no tiene nada de extraño. Sin embargo, el gobierno este, que algunos llaman socialcomunista, apela a sus más primitivos y bajos instintos para amedrentar no solo al señor del Pino y a Ferrovial, sino para amedrentar a cualquier otro empresario que quiera agarrar y poner a salvo su dinero. Porque ¿saben qué? Todos tenemos patria, cosa que por cierto no comparte la ideología de género. Pero si hay algo que no tiene patria, ni en España, ni en ninguna parte del mundo, es el dinero. Y los propietarios del dinero deciden dónde de modinos ponerlo, porque de eso va la libertad. Así que no me vengan ustedes, panda de vividores encompinchados con separatistas y con etarras, a hablar de patriotismo porque no tienen la jeta para hacerlo.